La Semana Santa y cómo se está preparando uno de los mayores epicentros de Colombia. Popayán, desde la capital del Cauca, está Camilo Fajardo con toda la información. Con la procesión de la Virgen de los Dolores se dio inicio a la Semana Mayor en la ciudad de Popayán, una tradición ininterrumpida a través de 461 años. En esta oportunidad, las mujeres son protagonistas en medio de la devoción al Santo Rosario. El 80% de los regidores de la Semana Santa son hombres. En este entonces, cobramos real importancia. Es la única procesión donde somos 11 regidoras, mujeres, haciendo valer ese papel y esa capacidad de organización y de mando que tenemos. Con la instalación de graderías, adecuación de fachadas, ornamentación de balcones y embellecimiento del Parque Caldas, los ciudadanos lucen sus mejores galas para esperar a más de 53 mil turistas. Pero también la Secretaría General ha tomado un apadrinazgo sobre el parque y de manera continua estamos haciendo actividades de siembra, de riego, de abono y esta vez de pintura. Con 2.800 uniformados, la Brigada 29 custodia los principales ejes viales del Cauca, 26 sitios turísticos y seis municipios reconocidos por sus procesiones. Gracias.